Vuelo a mi Vuelo a soledad, con aire indiferente de un amor, con un océano oscuro al navegar, me siento tan cansada de llorar y nadie se imagina como eres tú. Vuelo a soledad, sin nadie que me diga eso de dolor, no hay nadie quien comprenda mi sentir y escuche lo que tengo que decir. Me abrazo a los recuerdos por vivir, tengo tanto miedo que no escucho al corazón, mi alma está sedienta, ya perdió su luz. Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo. Ah, se muere mi esperanza, ya no tiene salvación y nadie quien despierte mi ilusión y me abre y condena del amor. Ay, que sola estoy, ay, muriendo. Vuelo a soledad, no encuentro ni un camino que seguir, me faltan fantasías por vivir y el eco de un murmullo en mi sentir. Me pierdo en un instante sin saber, tengo tanto miedo que no escucho al corazón, mi alma está sedienta, ya perdió su luz. Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo. Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo. Si muere mi esperanza ya no tiene salvación Y nadie despierte mi ilusión y me hable con ternura del amor Ay, que sola estoy, ay, muriendo voy Ay, que sola estoy, ay, muriendo voy